Este podcast Buenas llega a ustedes como una cortesía de la buena gente de Aerionet. Aerionet es la empresa que se dedica a la comunicación de nuestro internet a través de la microondas y de la fibra óptica. Si usted tiene cualquier necesidad de telecomunicación comuníquese con la buena gente de Aerionet, una empresa 100% puertorriqueña con un servicio de excelencia, comprometidos para ayudar a tu negocio, llevarlo al próximo nivel. Y hablando del próximo nivel, mi invitada está a otro nivel, es una mujer espectacular y quiero que ustedes sepan que llevamos muchos meses tratando de lograr esta entrevista y lo que vamos a hacer hoy es una evidencia de que el que persevera, triunfa. Vamos a buscarla. Son muchas las palabras, muchos los adjetivos que yo puedo dar para esta mujer y tengo que decir que uno de ellos es su belleza. Mira, 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 pero miren qué clase de estampa, cintura, bon, bon. Pero mira quién habla. No, mi amor, pero espérate. No, 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 no. Qué belleza. Lo abrazarte. Lo abrazarte. Lo propio. Qué rico. Qué bella. Ay, Dios, gracias. Por favor, ¿quiere un detalle de los zapatos? Ay, mis zapatitos. Porque veo que son... Soy fanática de mis zapatitos. Tengo unos cuantos. Yo tengo que pensar que es más que unos cuantos. Unos cuantos. Mira, tú. Tú estás tan bien. Estás tan bonita. Ay, gracias. Tú siempre has sido bonita, pero no. Tú siempre has sido bonita. Y ahora, yo no sé si es que como el vino, que con la edad se pone más sabroso. Tú estás bellísima. Ay, gracias. Gracias también, mi cirujano. Plástico me ayuda. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Tú te has operado todo? Bueno, todo no, pero me he hecho mis cositas, claro. Ay, yo no voy a estar con la gente que dice, yo no me he hecho nada. No, pues. Yo jamás me han tocado, no. Pues te voy a decir una cosa. Muy bien invertidos. Gracias. Porque está exquisita. Ese fue un consejo que cogí una vez de un productor, Dios mío, Velesuau. Ah, perdón, espérate. De el maestro Gabriel. Ah, de Gabriel Velesuau, Mr. Pestaña. Correcto. Ya sé de quién me está. Yo pensé que me había, yo me fui para otro, para otro Suau. No, 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 no. Sí, sí, Gabriel Velesuau. El español hijo. Ah, no, pues no. Pues lo está. Es Gabriel Suau. Ese mismo. El que fue esposo de Nidia Caro. Ese mismo. Nada más. Y nada menos. Eso es un maestraso. Pues él fue el director de No Te Vuelmas y también fue el director de Esto No es Un Show. Correcto. Y también fue el director de Vente Conmigo, que era el show que yo hacía con Johnny Ray. Imagínate tú, no me acordaba. Y en ese primer momento, que fue la primera vez que yo me fui a operar, que me fui a hacer mis boobies. Ok. Pues en ese momento, él me dijo, el día que te vayas a operar, tiene que ser la mejor inversión en tu vida porque es para ti y la vas a cargar. Así que no escatimes nunca en eso. Y yo le seguí el pie hasta el día de hoy. Pues me parece que esa factura estuvo muy bien pagada y muy justa. Qué bueno verte. Vamos, te ayudo con tu parte. No, mi amor, tú sabes que acostumbramos, mira. Mira, la carterita, la carterita que es una porquería de carteras. No, no te aclaro. ¿Dónde estás? Es una estupidez de carteras. Qué barbaridad. Ay, qué rico verte y qué bello está esto. Tú sabes que yo estaba hablando, que, bueno, primero, obviamente, yo me acuerdo de esto cuando era Ochoa Recording. Claro. Pero yo trabajé al frente. ¿En Guastela? Guastela Films, mi práctica, mi práctica de high school, de los futuros líderes de comercio, porque yo estudié en una escuela pública y una de las vocacionales era comercio. Y esa práctica yo la hice en Guastela. Qué fuerte. Así que esto es un blast to the past. Sí, bien duro. Bueno, pues aquí le dimos una lava de cara y esta es la versión 2021 de lo que fue Ochoa y ahora es Astra Studio. Es que hoy esos cuadros. Eso es Héctor Rivera. Ay, imagínate. Qué detalle. Espectacular. Venga por aquí. Usted sabe que a usted le toca, no sabe, lo voy a decir. Dígame. A usted le toca este trono. ¿Cuál? Este. Ok, perfecto. Puedes poner su carterita ahí al lado si quieres. La puede poner donde usted quiera. Dale. Esto gira. Estoy siguiendo instrucciones, ok. Y la idea es que te acerques bien al micrófono. Perfecto. Y ven acá hay una pregunta. Y me puedo quitar la mascarilla, ¿verdad? Bueno, yo te iba a hacer la misma. Yo estoy vacunado. Yo también. Ayer me hice la prueba y estoy negativo. Yo no me la hice ayer, me la hice hace unas cuantas semanas atrás, pero estoy negativa. Ay, la odio. Oye, yo también la odio. La odio. Y voy a hacer un disclaimer. Ajá. Porque aunque la odiamos, hay que usarla. Claro, claro. Porque aunque estamos vacunados, hay que seguirse protegiendo. Como los panties. Lo mismo. Como los brasiles. Los odiamos, pero los tenemos que usar. Bueno, yo como ni uso panties, ni uso brasiles. Y para usted es calzoncillo. Por eso, no te estoy entendiendo muy bien, pero. Sí, sí, es horrible. ¿Te sientes bien con el micrófono? ¿Quieres ajustarlo? No, no, me siento bien, fíjate. Yo estoy acostumbrada a tener esto cuatro horas al día. Estoy clarísimo. Lo que quiero es estar seguro que es. Ok, voy a comenzar recordándote que este podcast lo ve, alguna gente lo ve en el canal de YouTube. Ok. Y mucha gente lo escucha en las plataformas de podcast. Ok. En el que hace iTunes, Spotify. Así que el que te escucha, te está escuchando por primera vez. Ok. Pero el que nos ve, ya te vio. Ah, ya. Y ya sabe quién tú eres. Ah, perfecto. Pero el que no te ha visto. Tu bizcochito. El que no te ha visto, yo te voy a presentar. Oh, mi Dios. Pero el que no te ha visto, ya escuchó que tú dijiste tu bizcochito y que tú hablaste de los panties de los brasiles y no llevamos ni dos minutos de podcast. Amigos que nos escuchan en buenas, mi invitada de hoy, ya les advertí en la introducción inicial que era una mujer espectacular. Tengo que decir que, esto lo voy a decir después. Entonces, es una querida del país. Siempre digo esto, tengo tres cámaras. Si me ves mirando para allá, no es que estoy loco. Ok. Es que estoy mirando las cámaras. ¿Qué le pasa a Zamora que no está enfocando? Papá, es aquí. Es aquí. Es una mujer puertorriqueña que todos la conocemos de hace mucho tiempo. En alguna medida sí se ha visto crecer en las cámaras de Puerto Rico. Tiene una sangre fuerte que ella hereda, pero en la belleza de que ella la hereda, también la pasa hacia el frente. De eso vamos a hablar ya mismo. Hace muchísimas cosas. Es cantante, es una gran cantante. Gracias. Es una gran actriz. Es una locutora radial muy afamada y con una amplia carrera. Es una gran empresaria, que eso no todo el mundo lo sabe. Y sin embargo, a pesar de todo eso y en adición a todo eso, es una espectacular amiga a quien conozco hace mucho tiempo y aunque no tenemos una relación muy estrecha de hablarlos todos los días, cuando nos encontramos, es como si la última vez que hablamos fue hace dos días y la cosa continuó. Eso es así. Es de esas amistades. Me refiero, nada más y nada menos que a la espectacular Debbie Romero. Qué bello. Gracias. Qué bella tú. Gracias. Qué honor tenerte aquí, Debbie. Gracias. Qué rico. Si supieras que de todas las cosas que dijiste, lo más que me gustó fue lo de la gran amiga. Es que es verdad. Porque yo creo que al final del camino eso lo es todo en la vida. Literal. Eso es lo que nos llevamos. Tú sabes que yo caí en cuenta de la amiga que tú eres cuando muere Albert por la forma en que tú me atendiste a mí. Tú me diste un cariño de información que para mí era importante en mi proceso de sanación de la pérdida de un amigo sin cuestionar si es más amigo de uno o de otro porque eso aquí no tiene nada que ver, ¿verdad? Jamás. Indudablemente tu relación con él era muchísimo más estrecha que la mía y tú dentro de tu proceso, tu dolor y tu pérdida, que yo estoy clarísimo que eso estaba pasando, tú encontraste espacio y tiempo para darme a mí amor, información, cariño, atención que era muy necesario para mi proceso de sanación. Y ahí yo me di cuenta, y te voy a decir el día que puntualmente lo confirmé, cuando entré, cuando llegué al Teatro Brablio Castillo en Bayamón, yo estoy siguiendo aquellas escaleras con una ansiedad absoluta. Horrible. Y a mí no me gustan estas cosas. Ni a mí tampoco. Y si los funerales no me gustan, menos me gustan los funerales de figuras públicas porque entonces se añaden unos elementos que para mí son... para mí el proceso del funeral es tan íntimo que hacerlo público lo hace incómodo para mí. Sí, es como una pasarela. Y yo lo llamo circo, que te lo mencione. Con todo respeto, ¿verdad? Claro, claro. Así que yo iba por ahí subiendo aquellas escaleras un poquito estresado y en su grandeza, el universo y el mismo Albert, te puso justo ahí. Al frente para que te recibiera. Y yo caigo en cuenta de la amistad que siento por ti porque quiero que sepas que yo inicialmente no te reconozco. ¿En serio? No te reconozco porque, primero, hace tiempo que no te veo. Y estoy bien rubia. Segundo, las mujeres se cambian los colores de pelo. Entonces ya no saben quién carajo es. Entonces añade la mascarilla. Horrible. Espantoso. Y yo tengo que decir que en el caso tuyo, a mí me conecta tu sonrisa porque es de toda la cara. Tú te ríes con toda tu cara. Y la sonrisa estaba escondida debajo de una mascarilla, más allá de que no había muchas razones para reír. Entonces yo miro esta Jeva que tengo enfrente. Y entonces cuando tú te ríes que tus ojitos se achinan, ahí es que yo caigo en cuenta que eres tú. Ok. Y yo no recuerdo, no sé si tú recuerdas lo que yo te dije. Mis primeras palabras fueron, qué bella tú estás. Sí. Esas fueron mis primeras palabras. Y nos dimos un abrazo de minutos. Sí. De minutos. ¿Verdad? Ahí validé. No confirmé. Ahí validé. Pues no, que las amistades están. Eso es así. El tiempo no pasa sobre ellas. Eso es así. ¿Entiendes? Cuando están, cómo están. Así que bienvenida. Gracias por invitarme. Qué bueno que se nos dio. Quiero que hablemos de eso. Ok. Sí, porque pienso que... No, pienso que... Pasaron mil cosas. Correcto. Mi mamá se enfermó. Me enfermé yo. Pasaron mil cosas. Albert muere. Entonces, ¿cuál es el outtake? ¿Qué te llevas de todas las cosas que pasaron y que estemos aquí? Que teníamos que estar. Que yo, al fin del camino, tenía que estar. Y te tengo que decir algo. Yo, en el proceso del artistaje, yo he dejado de hacer muchas cosas. Yo he puesto en mi vida prioridades. Muy bien. Y te tengo que decir que el artistaje no es uno de ellos. ¿De veras? Eso me sorprende. Sí. Y entonces, pues, cuando son cosas como estas, si me van a restar demasiado tiempo, me complican, pues, se me hace difícil desconectar con lo que estoy haciendo. Estoy claro. Y entonces, dije, tengo este compromiso. Lo pospuse muchas veces por muchas situaciones. Tengo que cumplir. Y en medio de todo lo que yo estoy haciendo, porque te tengo que decir que son muchas cosas. Gracias a Dios. Y a ti. Gracias. Dije, tengo que sacar tiempo para él. Y le dije, dame el día. Y quiero que sepas que en el día de hoy, por ejemplo, yo me levanté, fui a la emisora, después de cuatro horas de sueño, porque ayer tuve la auditoría de las dos escuelas con el departamento de educación, y estuvimos desde las diez de la mañana hasta las siete de la noche con los auditores. Entonces, llegué a mi casa extenuada, me acosté a dormir, me levanté a las tres y media de la mañana, porque yo me levanto bien temprano para poder poner mi casa en orden y mi salida de mi casa en orden para ocuparme de todo el día. Llegué a la emisora, llegué a la emisora, hice mi programa, salí del programa, tuve una reunión bien importante de presupuesto con la Junta de Control Fiscal, terminé con esa reunión, fui a la escuela, me llevé a todas mis secretarias, me fui a almorzar con mis secretarias, le entregué sus regalitos de secretaria, y estoy aquí. Pues se me olvidó decir, señores, al principio, que además es Wonder Woman, imagínate. Pues yo quería mencionarte que nuestro Junta de hoy, más allá de la respuesta que tú me das, que es real, tenías que llegar, un poco habla de cuán importante es la perseverancia. Sí, bien importante. Yo sé que yo soy perseverante, estoy clarísimo. Por eso has llegado a donde has llegado. Claro, y lo cuento más que para hablar de mí, un poco para que la gente sepa que la perseverancia realmente es importante en la vida, porque no me cabe la menor duda de que todos los éxitos que tú tienes son el resultado de tu perseverancia. Yo creo que casi todos los éxitos de todas las personas que no tienen quizás el poder adquisitivo, o que vienen de abajo, que vienen de la nada, es porque son perseverantes. Es porque anhelaron un sueño y fueron detrás de eso, y estuvieron encima de esa persona, y siguieron, y siguieron, y siguieron, y sí, es muy real. Es la perseverancia. Y estoy clara de que lo que tú has obtenido también. Eso es así. Y al principio de la perseverancia... ¿Qué signo tú eres? Yo soy acuario. Ay, como mi hija. Es ascendente en cáncer. Ahora eres sumamente organizado. Sumamente organizado. Te gusta llegar a tiempo a todos los lugares. Eres sumamente artístico, creativo. Sí, los acuarianos, y son bien apasionados. Exactamente. Es 100 o 0. Eso es así. No, no, no. Es el 50%. No, no. Y todo tiene que quedar perfecto. En excelencia. Yo reemplacé la palabra perfecto por excelencia. Ya sabes, ya lo conoces. Ahí nada más, ya saben cómo es. Porque la perfección un poco es una camisa de fuerza. Sí, sí. La excelencia te permite corregirte y seguir mejorando. ¿Tú me entiendes? Mira, entonces me dijiste algo a la entrada que me parece fantástico. Has hecho unas prioridades y el artistaje no necesariamente. Entonces, es interesante que me digas esto porque para mí tú eres una artista y pienso que para mucha gente que te conoce. Pero entonces, ¿cuáles son esas prioridades? Que el artistaje ya no es la primera o la segunda. Mira, lo que pasa es que la gente tiene que ir un poquito más atrás y tiene que recordar que yo nací siendo artista. Es correcto. Así que yo no me creo artista. Es parte de mi vida. Yo estoy claro. Cuando yo tenía nueve años, pues ya yo estaba cantando en fiestas patronales, ya yo próxima estaba a grabar un disco, había viajado a Nueva York, a Venezuela. O sea, ya eso fue como a los nueve años. Ya a los trece años, pues todo el mundo en la escuela sabía quién yo era. Yo era figura pública. Mi mamá me decía que no podía estar con si tenía algún amiguito agarrado de manos con él. O sea, ese tipo de cosas. Tenía que saber cómo expresarme. Entonces, esa camisa de fuerza yo la tuve toda mi vida. ¿Ok? Básicamente toda la vida. Ahora que he logrado hacer otras cosas en mi vida que tienen para mí más peso que solamente dedicarme a mí. Porque ser artista estás tú y con lo que tú haces impacta. Impactas a otros. ¿Ok? Así que tú tienes que estar bien claro de hacia dónde quieres ir y cómo los quieres impactar. Porque los puedes impactar de forma positiva, pero también los puedes impactar de forma negativa. Cierto. Así que yo decidí que ya no quiero hacer eso. Yo quiero impactar directamente a otras personas. De forma positiva. Bello. ¿Ok? Si es a través de mí o usándome a mí como ejemplo o como vehículo. Santo y bueno. Fine. Pero no tiene que ser de esa manera. Y por eso entonces la escuela juega un papel tan importante. Por eso la escuela juega un papel bien importante. Y por eso el manejar a mi hija juega otro papel bien importante en mi vida. Y una de las cosas que yo he querido hacer es darle el espacio a ella para que ella ahora sea la artista. Y no tú. Y no yo. Que es lo que tú has estado haciendo todo tu vida. Es correcto. Que espectáculo. Eso ahí te tengo que detener para decirte que eso me habla de un nivel de madurez espectacular. De un desprendimiento del ego saludable. Gracias. De que obviamente la mamá, la madre se impone. Porque el amor de madre es el que te está moviendo en todas esas direcciones. Eso es así. Y qué hermoso que haya, que verdad, que bendición tu vida te ha dado la oportunidad de vivir la plenitud de un artista. Y a tu temprana edad puedes decir, ¿sabes qué? Ya me cansé. Ya me cansé de ser artista. Voy a dejar que sea la artista mi hija. Y eso, Dedy, no se ve todos los días. No. Ahí hace falta tener sus pantalones. No, déjame decir esto correctamente porque decir que tiene los pantalones bien puestos es una línea machista. Gracias. Eso habla de una actitud espectacular. Gracias. Sólida, consciente, clara, concisa y al día. Tú sabes que cuando mi hija comienza a cantar... Que debo decir que yo no sabía que cantaba tan bien. Canto espectacular. Sí, pero yo pensaba, y hago un disclaimer. Ay, bendito, es que Dedy es la hija de Dedy, que es la nieta de Sonia. Pues, hello. Pues claro que no la van a empujar. Little did I knew que la nena tenía su propia luz. Y eso para la nena es un reto que espero tenerla aquí y le voy a hacer esta pregunta. Claro que sí. No me chotees. Ajá. Pero le voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo ella maneja su propia luz versus la luz de mamá y la luz de mi abuela? Eso no lo puede decir cualquier artista. Pero qué importante y qué interesante que dices eso. Porque una de las cosas que yo siempre pensé cuando ella sale a la luz pública y comienza a despuntar en su carrera, es que yo no quería que me compararan o la compararan a nivel artístico conmigo. Ya. Que yo sé que no tiene comparación porque somos dos cosas totalmente diferentes. Y que también es inevitable. Claro. Así que cuando ella comienza a cantar, que ella empieza a despuntar, que yo la veo que se empieza a despegar. Bello. ¿Verdad? Una de las cosas que me pasaba era que cuando ella estaba cantando, me llamaban para que yo cantara con ella. Por supuesto, porque es una estampa espectacular. Madre, hija, familia, Puerto Rico, el drama. Sí, sí, lo estoy viendo. Y yo siempre que dije, no. Ese es su espacio. ¡Qué espectacular! Ese es su tarima. Ese es su momento. Yo no tengo por qué compartirlo con ella. Me va a llegar el momento en que algún momento, ¿verdad? En el que alguna ocasión yo diga, pues está bien, vamos a cantar algo juntas. Cuando único lo he hecho es en las actividades familiares. Claro. Pero mientras ella esté en escenario. Entonces, yo como te tengo de frente y te estoy viendo la energía, sé lo que me quieres decir. Y quiero hacerte esta pregunta para aclarar. No es que tú estás celosa y no quieres compartir tu espacio con ella. No es que tú estás en chismar y que... No, 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 no. Es que no quiero respetarle su espacio. Eso es así. Porque eso es un lugar muy distinto. Totalmente distinto. No, no somos Yolandita y Noelia. Que es una tristeza. Total. Y que yo... Horrible. Y que yo tengo que pensar y, ¿verdad? Lo estoy hablando en teoría porque no me consta que la más su... Yo pienso que las dos están lastimadas y sufridas, pero creo que la más sufrida es Yolanda. Totalmente, de acuerdo. Porque... Es tu mamá. Exacto. Es la que la parió. Entonces, a mí se me parte el corazón. Estoy loco por tenerla y quiero que sepas que esa jamás va a ser mi pregunta. Claro. No voy a entrar en ese tema con ella porque no dudo del dolor que tiene y no quiero. Horrible. No, y que todo el mundo te lo esté cuestionando. Ni remotamente entrar ahí. Tú sabes que yo, cuando Yolandita estaba cantando, me acuerdo que me encontré con ella una vez en Telemundo en un show del mediodía. Y yo estaba en la agrupación con Mami y ella estaba promocionando un disco y iba a hacer dos canciones. Y ella tenía, yo, Noelia tenía como, no sé yo, podía tener como cinco años, como cuatro años. Yo en ese momento tenía como diecisiete. Y me acuerdo como ahora, ya no tenía quien le cuidara a su hija. Y ella me dijo, tú me cuidas un momentito aquí a mi hija en lo que yo voy y canto. Imagínate. Y yo me acuerdo como ahora, yo me quedé, yo la dejé sentada como en un stool conmigo al lado. Y yo estuve jugando con ella en lo que mamá canto dos canciones. Bueno, ese tema es de otro costal. Entonces, ¿tú le respetas ese espacio a tu hija? Totalmente. Para darle su propia luz y para que se lo disfrute. Totalmente, totalmente. Porque, ¿sabes lo que pasa? La comparación siempre va a venir. Claro. Entonces, cuando, cuando, yo le digo diodo, todo el mundo le dice Didi, pero yo le digo diodo. Ese es el nombre. Diodo. Diodo, sí. D-I-O-D-O. Diodo. Diodo. Pero como, eso no es una medicina, el diodo, ¿no? Lo que pasa es que ella se llama Diodoné en francés. Ese es su verdadero nombre. Sí, donada por Dios. Yo me llamo Diosdada. De ahí es que viene Didi. De ahí es que viene Didi. De Diosdada. Diosdada. ¿Pero ese es tu verdadero nombre? Dada por Dios. No, no, espera, espera. Ayúdame a entenderte. ¿Cuál es tu nombre de pila? Es real. Ajá. Diosdada. Diosdada Romero. Yo jamás te voy a decir Didi. No, mentira. Yo te voy a decir Diosdada. Oh, mi Dios. Pero si es que, explícame qué cosa más espectacular. Señoras y señores, con ustedes, Diosdada. O sea, es Dada por Dios que puede ser más fuerte que eso. Oh, mi. Eso está espectacular. Y tú decides llamarte Didi porque es más fácil que el Diosdada. Lo que pasa es que mi nombre sale de mi abuela. Mi abuela se llamaba Diosdada. Y a mi abuela le decían Daddy. Así que me ponen el mismo nombre que ella. Y le dicen Daddy. Me dicen Daddy. Así que yo le pongo el mismo nombre en francés a mi hija. Oh, my God. Y le digo Diodo. No, 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 no. Esto es una novela espectacular. Me encanta. Diosdada, me encanta. Qué fantástico. Bueno, pero vamos a ir un poco al principio. Háblame de tu entorno, dónde naces, cuántos hermanos tienes. Cuéntame un ching de esto. ¿En qué pueblo? Yo nazco en Bayamón. Lejísimo. Del área metropolitana. Somos cuatro hermanos. Somos tres chicas. Y el varón, que es el menor de los varones. Mi mamá, obviamente, toda la vida ha tocado. Tu mamá, para efectos de que la gente sepa, estamos hablando de Sonia López. De Sonia López. Que es una famosísima intérprete y conguera de la música tropical. Yo te diría que fue una de las primeras percusionistas en Puerto Rico. Yo pienso que sí. Mujer. Sí, señora. Y entonces, mami se casa con mi papá. Que paz descanse. Él no era músico, pero ella lo enseña a tocar bongo. Así que... Así de fuertes somos. Es que tu madre está espectacular. Sí, no, mami es otra cosa. Mami es la reina. Literal. Sí, pues lo enseña a tocar bongo y entonces él administra la orquesta. De Sonia López. De Sonia López. Así que nosotros nos criamos con mami, que viajaba el país entero tocando. Tu mamá, su carrera musical esencialmente ha sido en Puerto Rico. Esencialmente sí, pero viajaba a República Dominicana, Nueva York, bastante cerca. Pero ella básicamente trabajaba aquí. Entonces, déjame... Y mucho. Vamos a poner en contexto el tema de la señora Sonia López. ¿Cuánto mide tu mamá? 4'11". Es para que estemos claros, señores. Esto es un chispo de mujer. Y mi papá medía 6'2". 6'2 mido yo. ¿Tú estás en serio? En serio. ¿Tu mami mide 4'11"? Sí. Cristo amado. Entonces, estamos hablando de una mujer. Los que saben de quién estoy hablando. Yo quiero pensar que uno cierra los ojos y la energía de Sonia. Su tamaño mientras tocaba la percusión. Ella era... Bueno, que ahora que tú me lo dices, ahora entiendo. Porque las congas realmente eran... Ella era casi... No era que las congas eran más altas que ella, porque si no, no hubiera podido sonar. Pero casi, casi, sí. Entonces, tu mami, pequeña de estatura, pero gigante. Una energía espectacular. De ahí vengo yo, de ahí vengo yo. ¿Y tal? Entonces, de ahí salen cuatro hijos, tres nenas, un nene. ¿Qué número tú haces? La tercera de las mujeres. Ah, pues tú eres casi la última. Casi la última, casi el chispo. ¿Otros más salieron artísticos? Todos. ¿Ah, de veras? Sí, mi hermana mayor canta y la segunda toca congas, igual que ella, y la toca muy bien. Y mi hermano toca percusión también. Mira, tú puedes creer que no sabía esto, me estoy entrando ahora. Sí, todos, todos son músicos, todos. En mi familia, por parte de madre, todos son músicos. El que no toca piano, canta... Por eso es que nosotros hacemos las actividades de Navidad. Y entonces yo tengo un hombre orquesta y él toca como un par de números al principio y después se sienta porque entonces todo el mundo toca, todo el mundo canta. O sea, ellos montan el party. Qué interesante porque entonces esta mujer... ¿De dónde es tu mami? Mami es de Santurce. Una mujer de Santurce, baja en estatura, pero gigantesca en energía y en talento. Tiene cuatro hijos, se casa con un tipo, se pierde la pulgada y lo enseña a tocar. Y termina administrando la orquesta. Eso es así. Mami estuvo con mi papá bastantes años. ¿Sabes qué mami me hace caso cuatro veces? Entonces... Yo no lo sabía tampoco. ¿Tú estás en serio? Sí. ¿Cuatro veces? No sé si es porque nadie la aguantaba o porque ella... No sé, pero se... Yo te tengo que decir que es que su energía es demasiado fuerte. Es bien fuerte. Pero cuando decimos fuerte, a veces se puede interpretar como negativo. No, ella es bien noble, pero es bien fuerte de carácter. Una mujer fuerte de carácter, al final del día, yo creo que es espectacular. A mí eso me seduce sobremanera. Yo tengo en mi vida cinco mujeres fuertes de carácter. ¡Oh, my Lord! Yo digo que en mi casa las mujeres lleven los guts acá arriba. Muy bien, así mismo es. Así mismo es. Y a diferencia de los hombres no los podemos operar. No, bueno, a diferencia de nosotros, tienen un sujetador. También. Entonces quiero aprovechar para contarte esto que estoy seguro que tú no lo sabes. ¡Qué cosa! ¡Ay, tus cuentos me encantan! Dime. A finales del... A principios de los noventa. Yo saco mi primer disco. Ok. Porque cantar para mí siempre fue el ultimate gold. Ok. Y yo cogí, yo tomé 20 años de clases de canto con Rina de Toledo. Imagínate tú. Así que técnica vocal era un asunto. Yo lo que tengo es un chispito. Un chorritito de voz. Pero me lo sé administrar. Con una buena técnica me lo sé administrar. Pero lo administran muy bien. Correcto. Entonces saco mi primer disco y mi disco sale con una disquera llamada Líder Records. Y junto a mi disco de Líder Records salió un disco de Sonia López. Entonces, yo estoy virgen y mártir en el mundo de la música y de los discos. Y de la payola y de todo este tema. Claro. Todo este tema que yo no sé de qué me están... Ese negocio extraño de la música. Que yo no sé de qué me están hablando. Gracias. Entonces, tu mami firma con ellos, saca un disco con ellos. ¿De quién era esa disquera? Jimmy Sánchez. Jimmy Sánchez que era un promotor. Ya, ya. Y se juntó con otro que se me escapa el nombre y montan la disquera. Ok, ok. Y se asocian con Sony. Ok. Pero Sony en Puerto Rico no estaba. Que Sony era CBS. Y se convierte en Sony. Ok. Dios mío. Después yo grabé con Sony. Y en todo ese baile surge Lider Records. Me firman a mí y le firman un disco a tu mamá. Oh, mi Dios. Y yo recuerdo estar en una gira promocional en emisoras de radio. Ajá. Y estoy en el carro de Jimmy con tu mami. Oh, mi Dios. Y quiero que sepas... Fuiste a muchos sitios con ella. Fui... No, no fueron... Yo creo que fue una vez nada más. Ok. Lo que pasa es que quiero que sepas que fue una bendición. Porque entonces lo que tu madre soltó por esa boca fueron cátedras de sabiduría. Y yo era una esponja. Yo estaba absorbiendo todo. Y yo me imagino que ella estaba mandando a todo el mundo por el camino. Y dejándole saber cómo era que tenía que hacer la entrevista, la hora que quería llegar, qué cosas no quería que le preguntaran. Entonces, después que le decía eso al chofer, se giraba y me decía, tú... Aprende. No te dejes. Así que yo siento por tu mamá el más profundo respeto. ¡Oh, qué cosa! El mayor cariño. Porque yo estoy seguro que si tú le preguntas a ella... Se acuerda. No se va a acordar. Ella se va a acordar. ¿De verdad? Sí. Mi madre se acuerda. Pues yo pensaría que no, porque yo tengo que pensar que yo era uno más en esta eterna lista de pupilos que ella tuvo cerca de ella. No, no. Si tú le recuerdas el momento, ella se va a acordar. Bueno, pues tu mami me dio muchas cátedras a mí. Y a mí que tú me dices. No, yo también te crió. A mí, no, no. Pero a mí, mira qué interesante. Yo empiezo como solista. Pero solamente para terminar. Y por eso es que mi cariño a ti es tan grande. Ay, gracias. Porque es un poco en honra a ella. Ok. Gracias. Lo quería decir. Me too. Amén. Pues mira, yo comienzo como solista. ¿Ok? Yo era la famada Salserita. ¿Ok? Que era la Salserita más joven de Puerto Rico. Es que yo me acuerdo clarísimo. Yo cantaba una canción, que con eso fue que yo grabé, que decía Me llaman la Salserita más joven de Puerto Rico Porque le canto a los grandes y también a los chiquitos En la sangre llevo salsa Con sabor de la y bendito Soy hija de Sonia López Y niete Papa Candito Con eso fue que yo arranqué. Imagínate. ¿Ok? Pero claro, no estamos hablando de cualquiera dos nombres Sonia López y Papa Candito Por favor Imagínate tú Y entonces, yo me acuerdo como ahora Nunca, 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 nunca me olvidaré Yo Yo comienzo a cantar después que mi papá fallece ¿Ok? ¡Wow! Sí, sí Yo tuve una niñez un poco tormentosa Porque La relación entre mi mamá y mi papá No terminó bien Porque mi papá se suicidó Cuando mami decide divorciarse de mi papá Fue un golpe muy duro para él Y él se quita la vida Y entonces ¿Tú tenías? Yo tenía ocho años ¡Wow! Yo era la nena de papi De estas nenas que llegó papá Y yo encima de él Y la nena de papi ¡Wow! Pues cuando mami decide Que obviamente pasa todo esto Que fue un periodo bien difícil para todos Me imagino Para todos Porque Ella tenía que seguir Claro Tocando Para podernos mantener ¿Me entiendes? Clarísimo Así que Ella Como a las dos semanas Nos dejó cuidando Y fue duro Porque ella todavía tenía su luto Pero ella tenía una agenda llena de trabajo Y entonces comienza la pelea Porque entonces la familia de mi papá Decía que ella no tenía tiempo para cuidarnos Y se entró servicios sociales Y fue como que esta cosa terrible Pero bueno La cuestión es que mi mamá Rehace su vida amorosa Con esta persona Que es un trompetista excelente Que se llama Bobby Quesada Él es un arreglista y trompetista de la Fania All Star Imagínate tú Nada más Nada más y nada menos Y entonces Él llega a la vida de ella Y él se encarga de toda la parte musical Él ve que yo tengo unas actitudes Que me gusta la música Y entonces Él lo que hacía Que mientras él practicaba y componía Me ponía a mí a cantar Imagínate tú Para que yo Para que yo entonces Le fuera diciendo las cosas Y le fuera haciendo las entonaciones Y bla 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 Pues un día Ya él me tenía una canción practicada Yo tenía 10 años más o menos Y él me dice Sonia En una fiesta patronal de Bayamón Nunca me olvidaré Estábamos en la plaza pública En ese entonces Las fiestas patronales se daban en la plaza pública Claro Y aquello estaba Que no cabía nadie más allí ATP Y dice Vamos a poner a cantar La Nena Y yo me sabía una canción Que era Cartagenera Paseando en mi soledad Por la calle de Marbella Yo te vi Cartagenera Luciendo tu piel moderna Por ahí Wow Y eso fue Como esa cumbia Fue lo que yo canté Y aquello se quería caer Cuando yo terminé de cantar Y tú con 10 años Que levantabas Cuatro pies del piso Con una faldita De bien bebé Te estoy viendo Bellísima Con el pelito aquí cortado Muerto Negro Bien negro Bien blanca Yo con los cachetes bien grandes Y entonces La gente empezó a pedirme otra Que no tenías No había más ninguna Esa era la única que sabíamos Y que habíamos practicado Así que mami dijo Bueno yo voy a hacer dos temas más Y ahorita vuelve Y me dice Vas a cantar la misma Conté la misma Y de ahí en adelante Mami vio el potencial Entonces ella Empezó a prepararme Yo empecé Y yo comienzo haciendo Un espectáculo Yo hacía un espectáculo De una hora Cantando Yo viajé Todos los pueblos Mami me llenó De promociones Yo salía De la plaza Y me quedaba Media hora Filmando autógrafos Que menudo Que menudo Que De que estamos hablando O sea Mucho antes de eso No tan antes Porque Mi primera vez Que yo fui A Venezuela Yo fui con el primer menudo Con los originales Con los originales Con los salaberi Y con los Sí Que me acuerdo como ahora Que era un súper sábado Imagínate tú Que había Y llevaron un oso gigantesco Y lo sacaron de la jaula ¿Un oso de verdad? De verdad Y había un entrenador Y el oso se le zafó al entrenador ¿Y para dónde fue? Para el público Y yo estaba Y yo estaba con Tres de los menudos Debajo del piano Imagínate por supuesto Asustadísima Ay Dios mío Yo estaba Por aquí viene el oso Aterrada Pero imagínate Yo tenía unas uñas así De largas Cristo del verbo Pues entonces Era bien cómico Porque mami nunca Me hizo un Lo que son Los estudios En homeschooling Así que yo iba a la escuela Y salías de la escuela A trabajar Correcto Y entonces a veces Tenía un domingo un show Entonces ella lo que hizo Fue que me pagó una persona Para que esa persona fuera Mi conductor designado Así que ella La persona me buscaba Me llevaba al show Y me regresaba Antes De que ellos terminaran Para tú poderte acostar A dormir temprano Para llegar a la escuela Gracias Así que desde temprano Tú estás cantando Qué espectáculo Qué fantástico Luego de eso Entonces formé Pasea Ya cuando era grande Ah porque mi mamá Me decía siempre Tan pronto crezcas Vas a perder la gracia Tú estás ahora pegada Porque tú eres una nena Pero tan pronto crezcas Vas a perder la gracia Ella va a ser Una más Ella no sospechaba Que te ibas a convertir En esta jeva No lo tenía No lo tenía en su agenda Pero tu mamá Siempre fue guapotona Siempre fue guapa Mira yo me acuerdo Que mami me vestía Tan horrible Tan espantoso Ella me hacía Dos rabitos de caballo Porque ella quería Que yo siguiera luciendo Como una bebé A pesar de que tú Tenías 15 años Gracias Y entonces Me ponía unos mamelucos Espantosos Y me acuerdo Como ahora me decían No puedes enseñar El busto Así que yo pienso Que un poco Mi busto no creció Porque ella lo retrasó Pero ella te ponía Un antepo o algo Ella me ponía Como una cosa Que me apretaba aquí Bueno pero esto es maltrato No bien duro De verdad Había una cosa bien mala Cuando ya yo Llego a ser Adolescente Pues entonces Ella Me puso a ser parte De la orquesta Ya yo era músico De fila Y a eso era A lo que iba Cuando mami Regañaba en la orquesta ¿Con quién empezaba? Contigo Conmigo Aunque Aunque tú no hubieras hecho nada Gracias Porque ella decía El respeto comienza Por la casa Así que tú eres La primera que llevas Y ni te creas Que llevo a un party A bailar O a vacilar No No Yo me sentaba Al lado de mami Y me acuerdo Como ahora Que venían los marchantes A sacarme a bailar Claro Y mami decía Ya no baile Ya está trabajando Ok Pero vamos a hacer Una pausa Un momentito aquí Porque Esto que Este rigor De enseñanza Horrible Yo sé que tú dices Que es horrible Pero yo pienso Que tu éxito Tu espectacular carrera Y tu disciplina Tiene la firma De Sonia López Bueno sí Tiene que tener la firma Pero ella fue bien estricta Yo lo sé Pero te pregunto Y tú no crees Que eso te ayudó Ayuda Pero desayuda Porque mira ahora mismo Yo no podía conocer Ningún marchante Entonces con el primero Que me sopló Cuatro cosas lindas Me casé Pero cuantas veces Tú te has casado Tres Pues igual que tu mamá Pero lo mismo Try and error Si me hubiesen dado La oportunidad de probar A lo mejor no me pasaba Tú sabes Por aquí no es que va la cosa No porque esto no me gusta Tú entiendes Pero yo quiero pensar Que lo bailado No te lo quita nadie No me lo quita nadie No me lo quita nadie De verdad Qué fantástico Bueno entonces Cuéntame cuándo Y por qué decides Abrir la escuela Pues mira Ya luego que yo Salgo de los brazos De mami Me voy como solista Firmo con Sony Music Firmo con RMM Hice una carrera completa Como cantante Después entonces Entro en la animación Ahí estuve con Marcano Hice otra cosa Hice veinte cosas Empiezo a hacer teatro Luego de eso He hecho como más de Veinticinco obras de teatro Y entro a la radio ¿Ok? Cuando entro a la radio La radio Y la música No pegan mucho Aunque la gente No va a creer esto Porque la radio Se nutre de la música Sí pero no pegan Pero no pegan La gente no lo pensaría Pero en efecto Si tú eres Si tú eres un recurso De radio No pretendas Que toquen tu música Uno Y número dos Estás utilizando Tu instrumento Para ganarte la vida De la peor manera Correcto Hablando Porque lo peor Para un cantante Es La habladuría Gracias Totalmente Así que Cuando entro a radio Ya entonces Empiezo a bajar La parte artística Y Desde el día Número uno Yo siempre quise ser Maestra ¿Es en serio? Es en serio Wow Que sorpresa Yo siempre quise ser maestra Y entonces Yo me acerco Con Albert Y con Marian Pavón ¿Y por qué los escoges a ellos? Porque habíamos hecho teatro juntos Y la química era excelente Excelente Así que Nos hicimos grandes amigos Hicimos campañas juntos De De publicidad Claro Este Hicimos muchas cosas juntos Y yo dije Ay Vamos a hacer una escuela De bellas artes ¿Tú dijiste? Dije yo Pues cogí La conformé Hicimos el nombre El logo La inscribimos Todo Pero era como Un poco complicado Porque nosotros queríamos Yo tenía la idea De una escuela de bellas artes Que yo había visto Hace un tiempo atrás En Argentina Que eran Como diferentes casas Y estas casas Eran diferentes áreas De las bellas artes Una casa era El teatro La otra casa era la televisión Otra producción Y yo quería hacer ese concepto En Santurce Imagínate tú Para que Junto a bellas artes Porque yo quería que bellas artes Fuera el lugar de práctica ¿Ok? Espectacular Tenía el proyecto montado en la cabeza Sí, sí, sí Pero no se dio Entonces Ahí Me invitaron una vez A hacer una animación De la primera Graduación De confinados En Puerto Rico Se graduaron Aproximadamente Dos mil confinados Desde kindergarten Hasta grado asociado Y yo me acuerdo Como era Para la época de Fortunio Y estaba en ese momento Como secretario de corrección Carlos Molina Y yo me acuerdo Yo estaba de animadora Que él puso los niños En la tarima Y yo le dije Pero ven acá Porque tú le estás dando A los niños Esta presencia Me dice Porque yo quiero Que los niños vean Que si sus papás Estando presos Lo hicieron Ellos lo pueden hacer No pueden hacer menos que eso Repíteme esta línea ¿Cómo fue? Yo quiero que ellos vean Miren Los estudiantes Los niños De los confinados Ah, los hijos De los confinados Que se estaban graduando Ese día Ya te entendí Y yo, mi hija Como mi hijo Como tengo un delay Me fui para mi casa Pensando Wow, que duro tiene que ser Claro Ser hijo de un confinado O sea El sello que te van a poner Tu papá está preso O tú vas a terminar Igual que él Absolutamente Ah, tú no vas a hacer nada En tu vida Mira de dónde tú saliste Lo estoy escuchando Así que Yo me di la tarea De conformar unos talleres Para los confinados Que estaban a punto De salir de sus casas Y yo creé un concepto Que se llamaba el puente En donde yo unía A la familia Bello La familia Con el confinado Correcto Y hacían unos compromisos Un espectáculo Un evento Que resultó Bellísimo Espectacular Qué bien Eso ¿Verdad? Lo replicamos En el departamento De la familia Ok Y yo visité 76 comunidades especiales En el país Y ahí fue que todo Hizo clic Porque en esos talleres Que yo le daba A los adolescentes Y a los niños Yo me di cuenta De los chavos Que estaba el país Cuando yo escuché En un momento dado A un niño de 5 años Que yo le preguntaba Que qué quería ser Cuando fuera más grande Y él me dijo Que él quería ser Un dueño De un punto de droga Claro Yo quiero ser un bichote Me dijo Yo dije Wow Lo que nos espera Sí, porque a un nene De 5 años Tú no le Un nene de 5 años Está jugando Por eso Y tú no le puedes decir Lo que tiene que decir Él va a decir Lo que le nace Claro Así que En ese momento Se me da la oportunidad De poder dirigir Este centro casa Que había en Arecibo Que se lo iban a quitar En ese momento Al municipio Y Carlos Monilla Tenía la oportunidad De dárselo A administrar a alguien Él sabía Que yo quería Hacer una escuela Que ya yo lo tenía Todo para Formar la escuela Y él me dice ¿Tú te atreverías A administrar Este proyecto casa? Y yo le dije No Porque yo nunca He hecho eso en mi vida Y yo no sé nada de eso Y él me dijo Deja el mismo personal Aprende a conocerlo Y así fue como empecé Yo me traje La corporación Que había hecho Para las bellas artes Que era con Marian Y con Albert Y la pusimos En práctica En Arecibo Y desde ahí Me enamoré Del proyecto Hace 10 años Imagínate ¿Tú sabes que Cuando Albert vino aquí Y nos habló De ese proyecto Bueno yo te mandé Yo vi la entrevista Yo vi la entrevista Completa Él este Su satisfacción De ese trabajo Y de ese proyecto Mira se me paran Los pelos Me emociono Tú sabes ¿Tú sabes por qué Me emociono? Porque Cuando nosotros Comenzamos este proyecto Nos fuimos Enamorando Del proyecto En la medida Que nos entregamos A él Y Marian Quiso seguir Haciendo Sus cosas Artísticas Y se la hacía Bien difícil Así que Marian decide Salirse del proyecto Estuvo como Como varios años En el proyecto O sea que Marian no continuó No 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 Marian no continuó Pero siempre estuvo Cerca Del proyecto Pero En el caso de Albert Llevaba el mismo Camino Que Marian Y yo me pasaba hablando Le decía Yo necesito que tú me ayudes De verdad Porque yo no puedo Con esto sola Y él me decía Pero como te ayudo Yo te estoy ayudando Como yo puedo Digo no 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 Es que yo necesito Que tú estés conmigo aquí Me decía Pero dime Y después me di cuenta Que era yo La que no lo dejaba Porque como yo Quería tener el control De todo Y yo sabía Administrativamente Lo que estaba corriendo Y yo pensaba Que lo de él Era la parte solamente De las bellas artes Pues yo un poco Tenías miedo De que él pudiera No administrarlo Correctamente Correcto Hasta que decido Soltárselo Hace como Cuatro o cinco años Atrás El diarrecio Y lo dejé solo Y ahí es que él Empieza a volar Increíblemente O sea La capacidad De Albert Administrativa Del todo Porque Porque tú no dejas De ser quien tú eres Claro Y él era Esta Esta persona Con su sentido De humor Oscuro Tú sabes Administrando Un centro Que había Más de De quince Dieciocho empleados Con ciento y pico De estudiantes Con todos los problemas De una escuela Y la huella Y el legado Que él dejó allí Es espectacular Y él se crece De una forma Espectacular Espectacular Yo me acuerdo Nunca me olvidaré A él le tocaban Todos los torneos Todas las graduaciones Todos los días De los deportes A él le tocaban Todas esas actividades Y como ese hombre Se metía en la guagua Escolar Con los nenes Se iba a las seis De la mañana Y llegaba Esbaratado A las ocho De la noche Con ese corazón Recojan estos nenes Ya bendito Tú sabes que cuando Yo lo tuve En su entrevista Que esto Se ha visto Mil veces Sobre la pregunta Que yo le hago De la muerte Que de De donde diantre Yo me saco esta pregunta Yo no tengo ni idea La respuesta De él La primera línea De él Es Si yo me fuera A morir Que no tengo Planes de morir Me voy tranquilo Porque ya yo he He hecho más De lo que yo pensé Que yo iba a hacer A mí me parece Que esa línea Está espectacular Espectacular Después que viene Su comentario Que yo pienso Que lo dijo En una mezcla De broma Y en serio Cuando dijo Yo no creo Que me encuentren solo Yo pienso que Albert siempre Hablaba en serio No Yo pienso que He mented Que eso era Lo que él quería decir Pero entonces Nos tiró un chiste Claro Como para disimularlo Si no para desviar Por la peste Que no me encuentren Por la peste Pero yo pienso Que había Ahí salió A relucir Ese sustito De uno Porque yo también Por ejemplo Yo ahora estoy soltero Pero yo tampoco Quiero que me encuentren Solo en mi casa A nadie le gustaría Correcto Sin embargo Semanas antes En una conversación Con mi compañero Que yo di Que yo di lo mejor Descubrir el mundo Yo pienso Lo que a ella le gustaba Séptimo Hay una longa Pero me queda lejos Así que yo dije ¿Sabes qué? Ella lleva toda la vida Estudiando en colegio Cómoda A walking distance De mi casa Vas a coger tren Y vas a coger guagua Y dije Te voy a preparar Para la vida Y eso hice Pero te voy a decir una cosa Eso está espectacular Porque esa es una escuelita Bueno Ella quería ir a New York Por eso es una escuelita Coger tren Coger guagua Suena como una tontería Pero no Ahí es que tú te sientas Al lado de Ahí es que tú entiendes Lo que hay que hacer Y la espera Eso así Ok ¿Qué es lo más que admiras De Albert Rodríguez? Oh my lord La genialidad Sí La genialidad Albert La gente no sabe Pero Albert Era un genio Sí Era una persona Y el desprendimiento También Albert era una persona Que siempre dejó de ser de él Para ser de los demás Albert se encontraba contigo Y tú eras El protagonista Lo más importante Sí señora Así es Él siempre estaba En la parte de atrás Y eso Siempre lo admiré de él Yo me acuerdo Que yo tengo Una oficina Bien bella En Bayamón Porque yo para eso soy Come mierda Me gusta tener mi espacio Esto te debe gustar Está bello No me das cuenta Que yo llevo mirando Cuánto cuadro hay Y todo Mientras estoy hablando contigo Y Me acuerdo Como ahora Siempre le decía Albert Cuando tú llegues a Bayamón Porque él tenía su oficina En Arecibo Pero en Bayamón No tenía oficina Quiero que entres a mi oficina Y te quedes allí Y trabajes allí Porque mi oficina Es súper grande Y tiene un conference Y lo puedes usar Nunca lo usaba Y era mi pelea con él Porque esa era tu oficina Ajá Yo decía Pero Esas cosas Yo las admiraba de Albert Siempre Albert Nunca Tuvo un no para mí Nunca En todos los años Que yo trabajé con él Y cuando pasó Lo que pasó Muy poca gente Sabe esto Pero Yo me acuerdo Que el viernes Antes Antes Albert estaba Preparando todo Para recibir a los estudiantes De Arecibo De acuerdo Y yo había ido De viaje Para Miami Y yo le había dicho Yo le había llamado Desde Miami Y le dije Albert Le entregué los termómetros A la muchacha de seguridad Antes de que vayas a la escuela Recoge el termómetro Que va para Arecibo Para que lo tengas Ya está comprado Me dice No hay ningún problema Me decía Débora Débora Disfrútatelo El viaje No me vuelvas a llamar No estés pendiente De nada más Que eres una psycho Me decía Este No puedo decir No puedo decir el resto De las cosas que me decía Es que lo estoy escuchando Porque me hablaba bien malo Este Ay pero por aquí Lo puedo decir verdad Me decía Carecrica Ok Si porque él usaba mucho Esa palabra Ok No seas carecrica Me decía Perdón Yo no hablo así Pero no hablo así Este Y pues yo le hacía caso Digo ok Está bien No te llamo más Y cuando yo llego El domingo Me levanto bien temprano Lunes Voy a hacer el programa Y nadie Me dice nada Albert Todas las mañanas Teníamos un chat De Arecibo Un chat de Bayamón Y un chat de Gerencial Y todas las mañanas Y ponía un mensaje positivo Todas las mañanas Ese día el mensaje positivo De Albert no estaba Ese día el lunes Ese lunes Cuando yo estoy saliendo De la emisora Son las 10 de la mañana Las 10 de la mañana La directora Me dice Vamos a tener que salir A comprar un termómetro Porque no encontramos El termómetro Y ahí yo levanto la bandera Y digo Pero para Si yo le dije a Albert Que lo llevara ¿Qué pasó? Y me dice Albert no ha llegado Y yo ¿Cómo? Y yo digo Ok Aquí está pasando algo Yo llego A la escuela Que está 15 minutos A la de Bayamón A la de Bayamón Comienzo a llamarlo Y él no me contesta Albert siempre contestaba Siempre Comienzo a mandarle Mensajes por Whatsapp Veo que el mensaje Positivo donde él no está Y ahí comienzo A preocuparme Ahí llamé a Marian Le dije a Marian Marian Él tenía alguna Grabación de Remix Me dijo No sé Creo que los muchachos Estaban haciendo exteriores Y yo dije Bueno pues a lo mejor Es que se lo olvidó Aunque yo sabía Que Albert era súper Organizado en sus cosas Pero bueno Si tú le estabas dando El beneficio de la duda Para no pensar lo peor La fe y la esperanza Cuando mi esposo Sale de Cataño Que salía a las 11 y 30 Ya yo había hablado Con mi hermana Le había pedido La dirección física De su casa Se la paso por Whatsapp A mi esposo Le digo Necesito que cuando salgas Pases por casa de Albert Y le digas al guardia De seguridad Que necesitas Entrar a su casa Me dijo ¿Qué pasó? Lo estamos llamando No me contesta Puede ser que esté En una grabación De remix Pero estoy esperando Que me conteste Y me dice Mariam Me dice Bueno pues está bien Yo voy de camino Ahí me llama Mariam Y me dice Albert no está en la grabación Pero ¿qué pasa? Y me dice No lo encuentro Y me dice Por favor Dame una llamada Tan pronto sepas Ahí le digo A mi esposo Necesito que Me llame Si están los dos carros Allí en la casa Él me llama Y me dice Los dos carros Están en la casa Y yo le digo Necesito que entres A la casa Todas las ventanas Eran de seguridad Excepto una ventana Que era de madera Así que él le dijo Al guardia Voy a romper la ventana El guardia dijo Vamos a llamar a la policía Y él le dijo No Yo voy a romper la ventana Si él está ahí Yo me hago cargo De reponerla Pero yo voy a romper la ventana Y estás conmigo de testigo Y efectivamente Ya el resto es historia Cuando mi esposo Entró Él me dijo Que sintió El televisor prendido Y el aire acondicionado Puesto Que bajaba Por las escaleras El aire Le dije Aquí hay algo Que anda mal O sea Hay una puerta abierta Exacto Sí Así que Cuando él entró Pues lamentablemente Se encontró Con Albert Ahí Pero fue bien interesante Porque Albert Se estaba preparando Para ir bien temprano A la escuela O sea Que esto no fue la noche antes Eso fue aproximadamente Como a las 4 de la mañana Porque él tenía La agenda de la escuela Y los espejuelos En la esquina de la cama Así que él estaba repasando Todas sus notas Y se metió a bañar Y ahí fue que Lamentablemente Se nos fue Se nos fue Ok ¿Qué es lo que más Admiras de Sonia López? Su combinación De agridulce Uh Que bello Su combinación De De fuerza Y nobleza De ternura Ella puede ser Bien tierna Pero puede ser Bien fuerte Eso Eso lo admiro Ella es Bien Tiene una interesa De carácter Increíble Nunca se ha dejado caer Nunca ¿Y las ha pasado? Todas ¿Lo sabrás tú? Las ha pasado todas Y ella es Bien mamá Es pro sus hijos Ella Yo creo que Las cosas que yo hago Por mis hijos Las aprendiste Las aprendí de ella Sí Y no menos importante ¿Qué es lo más Que tú admiras De Diosdada López? Oh mi Dios De mí misma 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 ¿Qué es lo más Que tú admiras de ti? Poniendo el ego A un lado Así hablando Fríamente ¿Qué es lo que tú dices Mano? Esta cosa Mía está bien gufiada Pues yo creo que Yo tengo una similitud Bien grande contigo Yo creo que Yo soy bien persistente Retomando el principio De esta conversación Yo soy bien Persistente Yo Piso blandito Y jodo duro Sí Sí Ese es el término Piso blandito Y jodo duro Eso me acuerda A mi mamá Esa es una línea Que diría mi madre Sí Este pisa blandito Pero jode duro Mami I love you Tiene que estar Mondada A risa Viendo esto Sí Porque cuando yo quiero algo Yo voy detrás De lo que yo quiero Y voy detrás De lo que yo quiero Hasta que yo lo consigo Y generalmente No son cosas para mí Por lo que más Lucho Son cosas Que yo estoy luchando Pero es para beneficiar A otros Claro Entiendo perfecto Te entiendo perfecto Aunque la gente No lo vea así Sí Claro Siempre En mi podcast Antes de terminar Le ofrezco a mi invitado O a mi invitada Que antes de cerrar Me hagas una pregunta ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Oh my God! ¡Se empató el juego! Ok Vérate 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 Es que esto es como Cuando te dan una bandeja Con mucho chocolate ¿Qué tú dices? Ok ¿Cuál coge? ¿El que está relleno? ¿El que no está relleno? ¿El que tiene nueces? ¿El que tiene marshmallow? ¿El que tiene la cherry por dentro? Este De todas las oportunidades Y yo sé que has tenido Muchas oportunidades En la vida Gracias a Dios ¿Cuál es aquella Que no aprovechaste Y te arrepientes? ¡Wow! Me acaba ¡Pum! Me llegó ¿Tú recuerdas Los premios de tu música? Pues yo fui animador De los premios de tu música Por muchos años Los primeros cinco años Pero son Los premios de tu música Originales Originales De Soraya Sánchez Correctamente Con Gabriel Ferri No el concierto de reggaetón Que se hace ahora No es No Exactamente No los premios de ahora Correcto No, no, no Es la primera fase Yo fui maestro de ceremonia De esos premios Los primeros cinco años Espectacular Que lo hacía Hasta que Soraya Empieza con Anda Palcara Y ahí Silverio Se convierte en el Presentador de los premios Tu música Por razones obvias En un año de esos Que creo que fue El año cuatro O el año tres Yo Ahora le dicen bullying Pero yo Siempre me he gufiado a la gente Claro Entonces Se estaba entregando Un premio tu música Y se lo gana Un especial de navidad Del Banco Popular Y sube a recoger el premio Richard Carrion Ok Entonces Richard sube Da su Discurso Recoge su premio Y va y se sienta Y detrás de Richard voy yo Que soy el presentador De todo el show Y yo regreso Entonces yo tengo En ese momento Yo tenía el pelo Como una Como una lambía para atrás Y era exactamente El mismo peinado Que tenía Richard Carrion Así que yo Llego a Tarima Y digo Yo no soy Richard Carrion Pero cualquier parecido Es una pura coincidencia La gente se muere De dar risa Es un chiste estupidísimo Pero yo lo hago Y la gente se río muchísimo Al día siguiente A mí me llama Camil Carrion Por teléfono Y me dice Te estoy llamando Porque Richard Me acabas de pedir Un resumen tuyo Y yo A mí se me salió Ahí mismo del susto Y yo le dije Claro Con mucho gusto Entonces Aquí empieza Una de las cosas De Francisco Zamora Que ya yo he modificado Y es que yo tengo Una habilidad espectacular Para complicarme la vida Así que yo pensé Que si el señor Richard Carrion Me está pidiendo un resumen Yo tenía que hacer algo más Que enviarle un resumen Entonces yo decido En vez de enviarle un resumen Ay no Mandar a hacer un composite Que era como un brochure Con cuatro páginas Con mi foto Con toda la Bien acuario Daddy ¿Tú sabes cuánto tiempo Me tomo a hacer el composite? ¿Cuánto tiempo? Dos meses Oh mi Dios ¿Cuándo lo terminé? ¿Ya pa' qué? Está como el chiste Del nene que dice Mami molino Molino ¿Ya pa' qué? Ya moliné Ya moliné Ese chiste Me acuerda A mi mamá también Yo creo que tú Sabas que Al día de hoy Yo me castigo Por eso ¿Y para qué era? No sé Porque nunca me dijeron ¿No le preguntaste? Yo le pregunté a Camil Porque a mí me dijo No sé Y cuando Richard pide algo Se lo entrega Pues yo me puse fancy Entonces Cuatro No, ocho semanas después ¿Y nunca te has encontrado Con Richard Carrión Para preguntarle? Me lo he encontrado Pero no he tenido La oportunidad de preguntarle Pero quiero que sepa Que estoy loco Para preguntarle ¿Y cuántos años Hace de esto? Bueno Imagínate tú Fácil Veinte años ¿Y tú has vivido Veinte años Con esa duda? Y lo más ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que yo estoy seguro Que él no se acuerda Y estoy partiendo De la premisa Que yo lo voy a preguntar Y me dice ¿De qué tú hablas? No, yo pienso Que sí se debe acordar Bueno, yo quiero Que tú sepas Que yo Alguna idea Tenía contigo Yo me arrepiento Entonces La lección Que aprendí De esto Ajá Mire, mi hermano No se complica Keep it simple Por favor Se están pidiendo Un papel Mande un papel No busque un papel De estraza Que esté bordado En oro Con puntos de crochet ¿Me entiendes? No te compliquen La vida Así que Tú te la sigues Complicando Pero menos Me la complico Pero porque quiero O porque hay Un motivo ulterior ¿Me entiendes? Buscando algo más grande Siempre algo más grande Pero bueno Eso Qué interesante Me encantó el cuento La oportunidad Que no aproveché Me encantó el cuento Y no sé Ni para qué día entre él Y tú te imaginas Pero bueno No importa Yo iría Detrás de él Para preguntarle En algún momento Nada más que Para dejarme castigar De dejarme Soltar el lápido Deddy ¿Tus redes sociales Son cuáles? Para que la gente Te siga Pues Deddy Romero PR Ok Básicamente todas En Facebook Deddy Romero Mi fanpage Así que me pueden seguir Yo soy Fíjate Contrario a mucha gente Yo soy un poquito más Privada en mis redes Yo Sí pongo muchas cosas En las redes Pero mías Personales No pongo tantas No pongo tantas Para eso tienes Un fanpage precisamente Correcto Sí Pero me pueden Me pueden seguir Me pueden Claro que sí Bueno Este podcast Tiene su propia cuenta De Instagram Que se llama Buenas Con cuatro S Buenas Con cuatro S Buenas Viste Eso es parte De tu complicación Esa es parte De mi forma De ser correcto Este F Samora TV Es mi dirección En Instagram F Samora TV De televisión Y Francisco Samora En Facebook Y Francisco Samora En YouTube Quiero verte de nuevo Haciendo televisión Ay yo estoy loco Que bella Que bella Yo voy a hacer un podcast Yo voy a hacer un podcast Con ella Así que en algún momento Te tendré invitado A ti Puede ser Mi placer Le vas a enviar Un beso a tu santa madre Se lo voy a enviar Y a ustedes Les agradezco Que siempre nos apoyen Les agradecemos Todos los comentarios Que nos hacen Y bueno Mucha gente Me ha pedido A David Romero En este podcast Tienen que seguir a Francisco Porque Francisco Es un excelente entrevistador Ay que bella Muchas gracias Bueno pues nada Gracias a ustedes Gracias a ti Y a nuestro público Nos vemos en la próxima Dios te cuide Amén